¡Suscríbete al canal! Y te acabó ganando en un quinto mapa Ayer fue apalizado por el equipo de G2 3-0 sin ninguna respuesta Más allá de pelear un poquito el segundo mapa Que igualmente se le acabó llevando el equipo de G2 Las tareas para estos dos equipos más rogue Es dar un pasito adelante Y darles una final que no sea un 3-0 Pero tienes que hacer los deberes primero Y tienes que asegurar el ticket en Malmo Ganando a Fnatic en el día de hoy También os digo que lo que pasó en el Winnebracket No quiere decir que sea una simulación de lo que pueda pasar Porque recordemos precisamente lo que ocurre en primavera Fnatic echó a G2 con un 3-1 Y luego 6-0 en ese run Ganando 3-0 absolutamente a todo Dios Fnatic incluido Exactamente, la gran final Yo creo que sobre todo lo más importante Es tener en cuenta que muchos equipos Van evolucionando con este parche Porque decimos que ha habido cambio de meta Van conociéndose además también un poquito más Los mejores de 5 yo creo que les ayuda mucho Como jugadores y como equipo Hacerse más fuertes Y hombre, sobre todo jugar bajo presión Ahora ya sí que sí Yo creo que estar un poquito más Airosos ambos equipos O todo el equipo de Fnatic Porque saben que estar en Worlds Yo creo que era su objetivo primordial Desde luego Tenías que estar en el campeonato de los mundos La cosa es Siendo Fnatic Tal y como conocemos la organización Tal y como ha dicho muchas veces Zafra El objetivo es ganar la LEC Se montó este proyecto Para levantar el título Quedar cuartos aún así Sería un fracaso de temporada Por lo menos a nivel europeo Puedes arreglarlo en lo internacional Sí, eso te voy a decir Podías arreglarlo en Worlds Pero en la LEC habría sido ridículo Sí, sí, estoy de acuerdo contigo Sí que se esperaba al menos De este Fnatic Yo creo que ya fue de hecho Un palo muy grande en primavera Bueno, es que nos hemos olvidado muy pronto De la palabra Super Roster Para este equipo Sí Era como se acuñaba el término De los Power Rankings Los dos Super Rosters Vitality y Fnatic El más tímido ponía Fnatic Creo en los Power Rankings segundo Por detrás de Vitality Bueno Han pasado cosas Pero igualmente Han pasado cosas, sí Y me acuerdo G2 Entrando en Playoffs, sí Bueno, sí En mucho Power Rankings Respeten Yo los puse terceros Me equivoqué también No pasa nada Las cosas que al final Pues oye Es muy fácil Hacer un comentario De cómo crees que tiene que funcionar Un proyecto desde fuera En diciembre Pero claro Luego también entra Cómo encaje el proyecto Y sobre todo también Lo que quiere hacer Riot A lo largo del Hatch Porque por ejemplo El Hull Breaker en diciembre Mucha gente no se lo esperaba En primavera Pero para ser realistas Noa Es que yo creo que Nadie es capaz de acertar Un Power Rankings Del primer al décimo No es imposible Es imposible O sea No conozco a nadie Yo creo que es posible Porque somos tanta gente hablando Que al final Por estadística Alguien tiene que acertar Yo no he visto ninguno Yo me remito Yo me remito A las quinielas de los mundiales ¿Cuántos aciertan A las quinielas de los mundiales? Muchos años ninguno Muchos años ninguno Uno si eso Voy a decir más Uno si eso Leo muchas veces El comentario de Un amigo Mi pareja Lo ha hecho en base A los logos de los equipos Y tiene más puntos que yo Que sigo en League of Legends Sí, sí, sí Bueno A lo mejor este es el secreto Este año lo voy a hacer El Pulpo Paul ¿Os acordáis? El Pulpo Paul Hombre, sí Puki Puki ha perdido el 100% Ya, sí Puki ya falló Y escogió El Pulpo Paul hace tiempo Ya que es una tapa Pero El Pulpo Paul A saber dónde está ya Por eso digo Espero que le vaya bien En el 100% En el 100% me ha bodiado a alguien Es mi apuesta Yo creo que ya Igual no Creo que ya vayan a salir Igual ya, sí Ese Pulpo se merecía Era un Pulpo famoso Sí, sí Esperanza de vida Pulpo Pero eso Viven bastante Sí, sí Tres, cinco años Tres, cinco años Yo creo que no está Entre nosotros El Pulpo Paul Yo pensé que eran más Pero claro Eso fue en el Mundial de España ¿No? Claro ¿Cuánto hace ya de esto? Joder No me acuerdo de esto Pues eso 12 años O sea que no está entre nosotros El Mundial de España fue en 2010 Me he mareado De Sudáfrica, sí Y la primera Eurocopa De estas que fue Matubá Fue en 2008 Me he mareado Fue 2008, 2010, 2012 Eso es Hace tiempo ya Esta gente que está Entrando a la ESO Prácticamente Nosotros ¿Qué vamos a hablar? De algo mucho más maduro Que no de la ESO Sino del League of Legends En esta ocasión Donde ¿Qué pasa con Azir? Estos play-offs Que está como prácticamente En todas las partidas En la mayoría De series ha estado Permabaneado Y en la de ayer Estaba firstpiqueado Todo el rato Si no era por G2 Era por parte Del equipo de Rogue Es increíble Es increíble Como en momentos Importantes Siempre ha aparecido Azir Y no aparece Gorky Porque le han metido Tajos Bueno, los ha cobeceado Los ha cobeceado A pesar de todo Pero quiere decir Ostras, es increíble Es que también Tienes mil líneas Que son muy buenos Jugando a Azir Creo que engaño Un poco Porque la fase línea Quizás es uno De sus puntos débiles Pero no lo es Es cierto Exactamente Que no es Ni mucho menos Algo negativo Vamos a tener Nila Para Forgiven Esto lo he visto Y lo va a jugar Con la gatita Así que tenemos Bodlin por parte Del equipo de Madlions Y te diría Que también de Fnatic Exactamente Aparece la Nami Para Hailey-San Me gusta de todas formas Yo si fuese El equipo de Madlions Ver a Hailey-San En este tipo De supports No tan de engage Que puedan ramear tanto Que yo creo que Es donde más brilla El búlgaro En esto de Estar siempre anclado A la Bodlin Con tu tirador Creo que No es tan bueno Para el equipo de Fnatic Tengo cuidado Que citando a Razork Puede pasar mucho por bot Que Razork ya dijo Que si Hailey-San Le dice que vaya a bot Él dice Jess Honey Él confía siempre Es verdad Él dice Jess Honey Tengo que decir una cosa Porque lo que Meillado dice Es cierto Normalmente preferimos a Hailey-San En Playmakers Para lo bueno O para lo malo Porque es una persona Que ve el League of Legends De una manera diferente Al resto de los mortales Pero es que puedo decirte Lo mismo Por parte de Kaiser Al final vas a estar Ya ha tomado el relevo Un poco de Estar un poco pinzado De la cabeza Ya no lo digo por eso Pero Kaiser es una persona Que ha sido muy bueno Buscando las iniciaciones Para su equipo Moviéndose por el mapa Creando escaramuzas Y vas a estar jugando Yumi Es verdad que Ni la puede llegar a ser Extremadamente proactiva Con la doble carga de la A Con que llegas antes Al nivel 6 Que la bolding del equipo rival Por el tema de la experiencia Que se divide menos Pero igualmente También es como muy Triste Entre comillas Que estos dos supports Que brillan Por un estilo de juego Completamente diferente A lo que está en el metajuego Vamos a tener que Ir un matchup de Yumi contra Nami En el primer mapa Pero es lo que tiene el LOL O sea quiero decir O te adaptas o mueres O te adaptas o mueres Pero además Es una adaptación Absolutamente salvaje Tienes cambios Cada dos semanas El meta te puede dar Un vuelco cuando menos Te lo esperas Estabas tú mencionando Mellado el tema Del hullbreaker Ah ¿No lo viste venir? Pues toma Tacata Hullbreaker La mitad de los equipos Que empezaron bien La temporada de primavera A tomar por saco Y nunca sabes Por donde te puede venir El aire en el LOL O sea mira Esta temporada de verano Hemos tenido unos parches Larguísimos Absolutamente ridículos Pero además Uno detrás de otro El de la durabilidad Y los dos siguientes Apañándolo O sea que si nosotros Nos quejamos Que somos casters Yo le mando un abrazo A todos los analistas Que trabajan en los equipos A los entrenadores A los chavales Porque gele para ellos Nocturne Medio Hoy lo he jugado Nocturne medio Nocturne medio Ya va sonando Ya lo sacó esta Nukdak Si no recuerdo mal Contra el equipo De Fanatic Con lo cual es una composición Que Fanatic tiene que estar Ya más o menos Acostumbrada a tener en frente Porque Nila Yumi Nocturne Se lo jugó El conjunto de Excel Tenemos que ir en por cierto Como respuesta Al Renéctona ciega Si nos faltaba El pick de Humanoid Que va a ser un Víctor En esta partida Es verdad que hay mucho link Por parte de Mad Lions La pregunta es Si Víctor va a poder sobrevivir Para lanzar su rotación de chitos O sencillamente Va a explotar En cuanto le ponga un dedo Encima a Mad Lions No te voy a mentir Me deja un poco fría El pick de Víctor Necesito una corona De la reina quebrada Como el comer Necesito una corona Un abrazo Una mantita Y un beso en la frente Necesita Víctor Esta partida El besito en la frente El besito en la frente Lo necesitaba ya en Arcane Las cosas como son Le hacía bastante No, Víctor Víctor le hacía falta Un besito en la frente En Arcane Pero veremos como funciona Este pick de Nortur Que al final puede amenazarte Mucho en las calles laterales Que tampoco es la primera vez Que lo vemos en los polígons Ni en Alec Ni de otras competiciones Pero Me ponen tristes Varias cosas Me ponen tristes Sobre todo Lucian Nami Estoy hasta las narices De Lucian Nami Bueno Sí Es que yo estoy de acuerdo Lo van a cortar De la raíz Se dicen muchos Estoy de acuerdo con Cardenete O sea El que ha retrocutar Para Nami es mortal Yo es que estoy de acuerdo Con Cardenete Es esa relación tóxica Que tú te aferras Que se va a arreglar ¿Sabes? Es en plan Esto sale bien Vamos a volver A ver A ti le ha salido bien Han llegado aquí Han llegado al Mundial Algo es algo Sí, ¿no? O sea ¿Cuántos Lucian Nami han jugado También te digo Es un poco hipócrita Esto Es decir Otra Lucian Nami El 34º matchup De el Popi Ese nos importa poco La decimoséptima First pick Yumi De estos play Eso tampoco nos importa Pero es que Lucian Nami Lleva dando por saco Todo el año Lo que sí que es cierto Es que incluso En los equipos asiáticos Me fijé precisamente En la final de la LCK Creo que la LPL Lo vi el otro día También Se prioriza antes Que muchas veces Un Simir Lulu Lo que suele pasar es esto Banean un equipo Lucian Tradean Sivir Zeri Con Zeri Y si no Posiblemente te quedas En Lucian Por lo que decimos Que le siguen viendo Un alto potencial Al fin y al cabo Tienen un 2 para 2 muy fuerte Madre mía Acaban de comprar En Marmortius Y sobre todo Bueno Que es el silicio Que es el silicio De partida Salúmano Con un bastón Del vacío De base Pero bueno Que parte me he perdido Bueno Ya sabemos como funciona El espectador Hay muchos de gráficos Mira los otros de Fnatic Oye por cierto Creo que fue Mauro Gari Que tuteo ayer Un video de Reven Que me hizo mucha gracia Hablaban del Fnatic Y de 2017 Estaban Swaz, Amazing Caps Reckless Y Jessiz Y decía Decía Reven Bueno Yo como fan de Fnatic Me molesta Porque yo creo que Este rostro va a durar muy poco Y dice sobre todo Por Caps Es un niñato Decía Es un niñato Dice No sé qué han hecho Dice Bueno la han enchufado Nico de Pico La han enchufado La han enchufado Y es un niñato Y que no va a llegar a nada Va a durar dos días de la leg Bueno Hay que decir que Hay que decir que Caps Tenía una reputación Muy mala Muy mala Muy terrible De hecho en ese video Pone tres partidas Del solo queue Donde Caps Líderamente Hace el sofinto Y se va en una de ellas Caps tenía un meme Que mucha gente no recordará Que era apuntar a la gente La Death Note Sí Esto es lo más parecido A blacklistear a alguien Sí, sí, sí Pero en esta cosa pues bueno Ha cambiado La apuntaba la Death Note Claro En plan ten cuidado Que estás hablando con el millenar De Fnatic Eso es como que lo ponía Pero bueno Caps ha crecido Ya no es este muchacho O sea que Se le subió el ego ¿No? A ver Cada uno que lo valore Cada uno que lo valore Como lo valore Pero ha cambiado Caps Yo creo A ver La gente cambia La gente cambia El honor permanece Yo creo que Rasmus Tiene pinta de ser Majete ahora No sé cómo sería antes Buen chaval Cuidado porque Si nos ponemos aquí Quiero decir Jensen Actual finalista De Norteamérica En su día Tiraba partidas En el lore Quiero decir O sea Esto también Si lo quieres buscar Lo encuentras ¿Cómo se llamaba? Encarnation Encarnation Es verdad Encarnation Todo el mundo tiene un pasado Terrak Todo el mundo tiene un pasado Ten cuidado Que estás aquí Sacando los trapos sucios Cuidado Yo no Si se rebusca en el pasado Terrak Bueno en el pasado de Mellado Cuidado 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 No es que en realidad Es verdad Cada uno tiene ahí un pasado Que Mejor olvidar ¿No? Si mejor La verdad Mi pasado oscuro está en 20 ¿Tú te arrepientes Te arrepientes de alguna cosa Que has hecho en tu vida? Muchas Yo también Tú no El 90% La primera Instalarme en LoL Estará aquí No En sala La que más En qué momento Se me ocurrió Pero bueno No pasa nada De todo se saca algo bueno Y nosotros que estamos aquí En este fanático De Amal Dions Emocionantísimo La verdad que Terrak tiene cierto punto de razón Ya No desvelando No desvelando trapos socios De nadie Sí me arrepiento mucho De cosas que han echado De corazón ahí Cuidado Pero Bueno sí sí exactamente El Muke estaba un poquito Un poquito pusheado Y le van a buscar las cosquillas Ay el pilar no ha sido bueno Pero podríamos tener Primera sangre Flashea Razor Remete el mordisco Conscientizarlo Stun Y que se va a acabar muriendo El turco Primera sangre para Mad Lions Perdona Primera sangre para Fanatic Primera sangre que se va a quedar Renekton Estas son noticias muy positivas Y encima va a recoger El gordete debajo de la torreta Y además se va a quedar El cangrejo en la parte de abajo El equipo de Fanatic Más que Razor Se va a quedar el de la parte de arriba Con lo cual Doble campamento neutral Para los chicos de Fanatic Aprovechando que Naito Blayner Puede asomarse Razor por aquí Dudo que le llegue a robar el campamento Porque efectivamente No tiene Smite Sí que lo tienen Joya Pero lo tienen traqueado Importante que Armut No ha querido gastar el teleportar Es lógico Teniendo en cuenta Cómo estaba la oleada Pero me parece que está Renekton Preparando un freeze En el carril superior Con lo cual podríamos ver Que luego Razor Vuelva a incidir en la parte de arriba Porque Almundo cuenta con destello Pero vamos a ser sinceros Este es un ganqueo muy clásico Te haces cuatro campamentos Va a rebotar la oleada En la torreta del carril superior Así que te quedas expuesto Ganqueo Te cuesta dos destellos Pero primera sangre para Renekton Quizás esto es lo que le puede acabar Pasando factura a Fanatic El hecho de que han tenido que Utilizar los dos flashes Incluso había un momento que digo A lo mejor Almundo Si le da con las piernecitas a Kennen Consigue salvarse El boost de Wunder Ha sido la clave Este primer asesinato Que encima acaba En manos del cocodrilo Y son yo creo que Muy buenas noticias Para Fanatic Como decía Terrak Tienes traqueada a Bopi Sabes por dónde se están moviendo Ahora mismo Intentan buscar un gang Sobre Nisqy Precuadro No debería llegar a ningún sitio Es un pilar para marcar territorio Y poco más Pero Razor cruza Sin ningún tipo de vergüenza Todo a través de medio Aprovechando la presión Que tenían en el carril Inferior para volver a buscar al Yoya De momento también El hecho de que La botlane debería de pertenecer Al lado de Fanatic Porque creo que está Friseando o al menos Farmeando lo que puede Mad Lions Porque se había quedado Un poco por detrás Nila respecto a Lucian Se ha equilibrado ahora Con el tiempo que ha perdido Upset volviendo para base Pero como vemos La oleada va a volver a poner Por delante al señor tirador De Fanatic Veremos si lo quiere castigar Algo Mad Lions Aquí porque está viniendo El Yoya Pero hay doble guardián Por parte de la botlane Del lado rojo Con lo cual este ganqueo Que no debería llegar a ningún lado No, no, no Encima lo han pillado ahí Exactamente Con el guardián Que decía Terrac Amforgímense Acaba de llevar un traleo Muy, muy, muy malo Una vez más El Yoya Pillado con las manos En la masa En esta popi Lo que quería decir Antes del gang De la parte de arriba Es que Veníamos hypeando ¿No? El Yoya contra Razor Madre mía Guau que hype tal Corazón dividido Un tral del popi Es que se meta Es lo que hay A ver Es que El Lee Sinbiego mola más Pero es lo que tenemos Es lo que hay Hay que hacer Lo que hay que hacer Con lo que tenemos Lo raro quizás Es que aquí No hayamos visto Mucha Sejuani como jungla Cuidado porque Quiere buscarle all in El conjunto de fanatic Le salta a electrocutar Y Razor que podría cancelar El back El Yoya Se encuentra con Javier Lo cancela Y directamente El propio jungla español Del equipo de los leones Cuidado con el Yoya Porque se viene arriba El Pilar ha sido muy bueno Para rentizar a la podling De Unforgiven y Kaiser Y que no pudiesen Abalanzarse sobre el troll Exactamente Porque llega a tardar Un segundo más En saltar Razor Y creo que ese gang Sí que podía haber llegado A algún sitio Simplemente porque El Yoya no iba a estar Ha cortado Javier el baqueo Ha pillado a Trandel Además recordamos Que no tenía destello Con lo cual Si llegan a colapsar sobre él Podría haber sido una kill Más que jugosa Para los demás Lions Caiga en la podling O caiga en manos de Poppy Falta minuto y medio Para que aparezca el siguiente heraldo Y yo creo que los equipos Ya van pensando En este objetivo neutral Pero Fanatic va Bueno No perdonan absolutamente nada Cuidado con esto Exactamente Van con la paranoia Se hace totalmente de noche Intentan colapsar Sobre el jungla Del equipo de Fanatic Razor que se queda muy debilitado La tormenta Que no es la mejor del mundo Wounded Que se desliza Buscando el cortar Y trocear Armour Que se queda silenciado Y Humanoid Que flasheaba A través del pit La fight que le sale bien A Fanatic Que es un 2 por 1 Es un 2 por 1 Muy favorable Humanoid Tremendo 2000 de oro De ventaja para el equipo De Fanatic Y porque no ha llegado El daño lo suficiente Si no Si cae un campeón De Maldayons Antes Razor se cura Y Razor no cae En esa escaramuza Dolor Para Maldayons Que defendía su buff azul Y es que le estaba saliendo Todo redondo a Fanatic Hablaba Noah De lo arriesgado O la suerte Que ha tenido Razor De salir con vida A la parte de abajo Porque no contaba Con el destello Cuando ha caído En la cara del Yoya Pero es que esto Le ha permitido Venir hasta arriba Porque sabía Que tenía ventaja De tiempo Para conseguir El cangrejo El 4 Pero Armour Venía por la espalda En lugar de venir Por la parte de arriba Creo que podía haber llegado Mucho antes El pilar es buenísimo Para que la definitiva De Kennen No pueda hacer prácticamente nada Ni siquiera llega A stunear a Bunder Que no tiene el daño Maldayons Sencillamente para bajarlo Porque el cooldown de la Q Lo va a mantener Lo suficientemente con vida Y luego ya Humanoid Como decía Noah Con el flash por encima del muro Recogía el asesinato Así que jugada muy inteligente A nivel de mecánicas Por parte de Fanatic Para sacarlo adelante Incluso cuando ha sido Un 2 contra 3 La mayor parte del tiempo Exactamente Es que yo creo que se ha llegado Fanatic Que Bunder es muy fuerte En este minuto de la partida Encima teniendo esa Primera sangre Tenía botas de mercurio Tampoco tiene mucho más Pero era suficiente Sobre todo para evitar En caso de que el yo ya Quisiese focusar al Renetton Aguantar ese cc sobre la pared Y lo más importante también En caso de que llegue a Armut Poder aguantar La definitiva La definitiva que ha sido muy mala Por parte del turco Porque el pilar ha sido perfecto Por parte de Razor Que se moría Pero antes dejaba de ser Galito Para que luego Manuel Tuviese que flashear Y llevarse la vida finalmente del turco Que no ha empezado muy bien Junto a Yuumi Pero Es la única falta de daño mágico Para que me entendáis No es esa Yuumi Al fin y al cabo De hace diferentes partes De hace años Por lo que Mucho cuidado con que Kenen no esté del todo cómodo En la partida Cuidado con que podría buscar Una popi en la espalda La poteosis no es buena No es nada bueno Se mete en Queda exhausteado Gil y San Unforgiver A punto de caer Absatz Que se hace hacia adelante También limpiándose Ese exhauste Viene Razor La jugada ha sido terrible Por parte de Mad Lions Unforgiver Que tiene todavía ese destello Lo va a conservar La tiene a Subyugar La ha tirado a Subyugar La ha tirado a Definitiva No lo sé Pero igualmente le sale bien Niski que se está exponiendo No, está solísimo Se está liando aquí Niski no debería haber hecho esto Yo creo Iba a decir que precisamente La escaramuza anterior Ha sido muy dolorosa Para Mad Lions Porque además de perder la paranoia Que es una herramienta de proactividad Súper clave para su composición Ha rotado luego humano Y ha rotado segundo Con lo cual la oleada La ha estampado contra la torre Es la primera placa Que ya vemos que se ha cobrado Más la diferencia de minions Y ahora quieren dejar atrás a Niski Bueno, pues esto puede ser un problema Porque se queda stuneado El pilar que es perfecto La kill que la va a recoger Razor Cobunder Para quién, para quién Para el cocodrilo Tercero en el marcador del danés 4-1 Fanatic Empezando muy pero que muy bien Este regain Que sí que es cierto Que yo creo que hace tiempo Nos recuerda al fin y al cabo Al mejor Fanatic Y que es muy dolorosa esta jugada También de nuevo Parece que me estoy repitiendo Pero es que has diviado en medio Estampas la oleada No tiene teleportar Niski Con lo cual va a perder un montón No parece que puedas diviar abajo Se quieren pegar otra vez Zanforgiven Que acaba de tanquear Una verdadera barbaridad Se ha quedado muy tocado Pero están castigando Las placas de la torre de bot Esta jugada Pretenden dejar un poco por detrás A upset de Agilisang Pero hay una diferencia Absoluta De farmeo en la parte inferior Sí, Razor que está Haciendo ese lealdo Que es lo que tiene que hacer Pero es lo que no he podido elaborar Por el hecho de que Después de la kill Se ha quedado Razor Que el buff azul Del equipo de mal daños Lo cual es un campamento extra Podría buscar todavía más campamentos Teniendo en cuenta Que sigue abajo Poppy Mientras está haciendo lealdo Bueno, pero es que esto Le sale muy mal Cuidado aquí Porque está ganando mucho tiempo El equipo de Fnatic El heraldo que va a caer De hecho ahí está Y está llegando el checo Mucho cuidado Porque no se gire Ay, 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 ay Porque Geiser no tiene mucho mana Llega la paranoia Se puede acabar muriendo Tampoco lo tiene precisamente Absoluta Que se acaba muriendo Esplaseado para nada Mucho cuidado Que no están tanqueando Muy bien las torretas Nixi Que se puede acabar muriendo Un toquecito Sobrevive El midlaner de Mad Lions El jugador belga Que se ríe en pantalla 80 de vida Que se ha quedado finalmente en octurno Pero no solo en octurno Que a Unforgiven También le ha ido de un pelo Quiero responder fanático La jugada en la parte de arriba Turmenta para limpiar la oleada Y defenderse Armut que quema el destello Se mete para tanquear Apelo Con esto Aguanta el pilar Es muy bueno Se lo tanquean perfectamente Razor que sobrevive Qué locura Se intentaba defender a Armut Pero Razor que se está poniendo Lo de Razor En estos play-offs No tiene ningún tipo de sentido Es el mejor Razor Que hemos visto en la Lek Desde luego El martillo es muy bueno Y aparte Cuando lees toma noy Dice Vale, momento Paranoia No ven absolutamente nada Se queda sin maná Flashean Forgiven Justo al milímetro Con el pixel perfecto Y aquí acaba sobreviviendo Al límite La verdad Aquí Le querían dejar la kill a Unforgiven Pero sabían que estaban jugando Con fuego Y que estaban al límite De hecho Humanoid ha gastado el Fantasma Para intentar llegar Hasta la jugada Porque podía haberlo limpiado Ojo aquí Capítulo final Por parte de Jumian Forgiven Tanqueando mucho daño La tormenta del caos Pegó una verdadera locura Humanoid Utilizando también El rayo láser Le han forzado El destello al midlaner De Fnatic Sí que es verdad Que le ha ido un pelo Humanoid se acaba de quedar Un poco Un poco En mala posición Y aquí Terra Veíamos lo que tú apuntabas La corona Lo que le ha hecho aguantar En ese puro dos contra uno Y que poco a poco También el daño de ese Victor Se va notando Tiene tres cargas del sello oscuro Pero mucho cuidado con Humanoid Le saca mil de hora a Nisqy Que de momento con este nocturne No está sabiendo impactar el Asylum Son dos niveles de diferencia Es cierto que Nisqy está a punto De subir ahora al nivel 9 Pero hay mucha diferencia Entre ambos mileners La cosa está que esto va a ir a peor Porque la prioridad de medio La tiene muy fácil ahora ya Humanoid con el mítico completado Y como veíamos La torreta está a punto De perder la segunda placa Veremos si lo aguanta el equipo De Mad Lions Un poquito más Porque no le queda mucho tiempo Para desaparecer Pero Bunder, Humanoid y Razor Son las tres personas Con más dinero en la partida El Pilar abajo Que puede ser bueno Pero Kaiser se ha quedado vendido Porque el Pilar lo desposicionaba No puede subirse a su portador Kaiser que va a acabar muriendo Upset se lleva la kill Muy sencillo Muy ingenuo Mad Lions Esa placa Esa placa te ha costado la vida de Yumi Se queda ni la sola abajo ahora Y que no te la di bien Barra cerca a medio Y la verdad es que me gusta Me gustaría ver un heraldo Colocado por encima del muro No porque vayas a la primera torre Sino porque tienes un Víctor Que gana la prioridad muy fácil Tirar esa estructura hace que nocturne No pueda rotar tanto Ay, 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 Armut Que no tiene destello Tenía la última y no la ha gastado Y el heraldo que se queda En la calle central Así que va a caer la cuarta placa Y esto que va a ser posiblemente La primera estructura Y vemos ahí Como Razor Con la porra Consigue sacar finalmente La primera estructura De la partida Empieza muy bien Fnatic La diferencia que va sellando poco a poco 4.700 Y el heraldo encima Consigue impactar sobre la torreta De tier 2 Heraldo la top lane Pero va a ser dos placas En solitario para Bumber Que le está esperando Le quiere buscar en live Dios santo lo que estamos presenciando Le ha pintado la cara Mucho cuidado Porque se puede acabar muriendo El turco Lo que pega a Renekton Con la hoja del rey arruinada Es una barbaridad El hecho de que tengas El mítico completado Perdón, no el mítico Pero el primer objeto completado Y esto es que sube al level 11 Acaba de tepear a Armut Va a perder más placas Aunque no le queda mucho más Y aún así la escaramuza Parece que puede continuar Porque Razor lo quiere El pilar es increíble Exactamente Otro pilar muy muy bueno El Yoya que está con Kaiser también Yumi que utiliza el capítulo final Se apagan las luces Para hacer un poco de disengagement Pero el Yoya sigue con la porra Razor sigue con la porra Ah por Razor Por Razor Por Razor Por Razor Manuel que se adelanta también Castigando a Niski Que puede acabar muriendo Que mal destello Sobre el muro Que barbaridad Razor con la porra Haciéndolo a su sobrenombre Cuidado que todavía la jugada Puede continuar Quiere Razor con un poquito más Y es que se ve inmortal No ha matado a nadie En esta partida Pero 0-1-6 Ahora bien La torre de arriba La ha dejado reventada a Bunder Cuatro placas Rota a Humanoid Armut no tiene teleportar Y no tiene destello Nadie de su equipo puede rotar Para hacer el apoyo Esto es un 2 contra 1 A ver si sobrevive el turco Parece que sí ¡No! ¡Se queda stuneado En el último pixel Cortar y trocear La kill Para el checo Se la queda a Humanoid Y Razor por cierto Junto a Abset Y Haile San Consigue sacar La segunda torreta abajo Anillo exterior de torretas Derribada a favor Del conjunto inglés 7-3 en kills Diferencia de 4 En el marcador de kills Pero a diferencia En el marcador de oro Que sigue ascendiendo Estamos viendo A un Fanatic Completamente Arrollador Sí Y este Fanatic Sí que creo que puede dar miedo A todos los equipos restantes Que quedan en la competición Ayer lo decía Mucho ojo Con Fanatic Porque sobre todo Si ganan el BO5 de hoy El momentum Con el que van a llegar a Malmo Es una locura Es loco O sea Si Fanatic gana hoy No me creo que esta gente Gane también la LEC Bueno Pero ahora hay que cerrar la partida Sin throwaway Yo es que yo solo dije Cuando remontaron hacia Excel Yo dije Este equipo puede ganar la LEC Perfectamente O se puede eliminar Con un tracer en la siguiente ronda No hay ningún tipo de término medio Con Fanatic O sea Ningún tipo de término medio Una verdadera locura Pero es que tienes ahora mismo A Wunder En un estado de forma Tan tremendo Es que son 2500 yo creo En la top lane Y 2200 En la mid lane Sin estar contando Los 1200 Y también los 700 En la pod lane O sea Es que es una burrada Lo que está sacando En todas las líneas Es que encima Fanatic se ha llevado Se ha llevado los heraldos Puedes hacer snowball con ellos Esa partida Yo creo que Y se ha quedado también El primer dragón O sea Es que se ha llevado todo Es que no tienen No tienen respuestas Yo creo que Factibles Del lado de Mad Lions Ahora mismo Encima tiene misión sobre Forgiven Y manera iría por él Cuidado Razor Que viene otra vez Con la porra Viene el Joya Sacrificio que se lo tanquea Forgiven Utiliza el Dash Para reposicionarse Destillo muy agresivo Forgiven Que se ha quedado bajo Minimos Wunder Que lo está buscando Está oliendo la sangre Niski No sé si tiene misión Ahí está Llega con el Dawn Muy bien el Joya Con la W también Se queda exhausteado Wunder Que se queda muy desposicionado Ojo con este shutdown Se lo quieren ceder Se lo quieren ceder a Forgiven Pero al final Acaba en manos de Niski Mientras tanto El resto de fanatic Que se ceba con la torre De tier 2 De la calle central Llega la paranoia Mucho cuidado Espectacular La definitiva de Nila Pero ha acabado Siendo volatilizada La kick va a ser para Asset Que se viene arriba Martillazo y para casa Lo empotra contra la pared Mucho cuidado con Razor Aguanta con el subyugar Doble kill para Elias Lim Doble kill para el tirador alemán Se ponen las botas Ahora Lucian en la partida Cuidado con Jair Que no sepa Estadilisto Llega la boca por si acaso Pero el yo ya está sufriendo El castigo Se flashe con el rayo láser Acaba finalmente Llevándosela aquí También con su definitiva Saca la estructura Le sale muy bien La partida y la jugada Al conjunto de fanatic Tres kills A cambio De una Y también esa torreta De tier 2 En la calle central Terrac Y toda la ventaja Para hacer el recol Y llevarte el primero De los dragones Hextech De esta partida Vamos a ver la repetición Donde Unforgiven Intentaba salvarse como puede Pivotando encima del yo ya Pero el sacrificio Lucian pega una barbaridad Que él fue hacia adelante Con la Q también Y la doble auto de la pasiva Que lo deja prácticamente Mandeja de plata Aquí Bunder Hay que decirlo Se calienta un poquito Es verdad que fuerza La definitiva de Yumi De manera defensiva Y no sirve para nada Pero él acaba muriendo Y es un shutdown Que se queda Niski En esta ocasión Pero intenta mal Dijons aprovechar El 4 contra 3 Momentáneo En el carriz central Con el apoteosis de Nila Pero ese saustes providencial Para que no caiga Abse Luego la pompa Para sobrevivir también El tirador de fanatic Y aunque el mortillazo de Poppy Manda fuera a Víctor Ya colocado el campo gravitatorio Doble stun Hace spilling Para que Nocturne No pueda hacer nada Y Abse puede pegar Tranquilamente Lo que queda de jugada No aguanta nada Porque el subyugar de Razor Es sobre Nila Para quitarle todas las resistencias Y que acabe muriendo Cuanto antes Ha sido muy buena definitiva Se ríe Abse en cámara Porque sabe que este primer mapa Pinta muy de cara Para el equipo naranja Va a sacar el segundo heraldo De la partida Y es que estamos En el minuto 18 La diferencia que va a ser De 10.000 de oro Aproximadamente Dentro de muy poquito Las recompensas Que saltan ya A favor del bando de los leones Y cuidado aquí Los dos sololíneas La Asylum intentando buscar De nuevo al cocodrilo Te juro que me he quedado En plan Como que segundo heraldo Es minuto 18 Ah bueno Se me cuidan La partida Ya lo decíamos antes Sobre todo En ese momento En el que Almoz ha teleportado A top Y casi se muere Esta partida Está envuelta en papel de regalo Más sencillo aún Han ido dos personas De Maddlions A intentar tirar esta torreta Y solo comer a Wunder Han dicho No podemos No puedes Adiós al heraldo Durante unos segunditos Pero da igual Ahí está la paranoia Teleporta la espada También el Yoya Que aguanta Hecho de oro Se lanza Buscado a Manuel Y Darmur Que viene con la definitiva Al Heraldo Que mientras tanto Ha crasheado Unforgiven Que le pueden cortar el avance Con la ola de Nami Se quedaban en una situación De seguridad numérica Pero es que rastor Le está sacando Villa la porra Wunder Que ha venido con el flanco Al Heraldo Que dice Yo con el cocodrilo No Alejadme de este Menudo Pilar Una vez más No hay definitiva Por parte de Unforgiven Se lleva la doble Corta Trocea Descuartiza Y se pone las botas Con las filas De Mad Lions El Heraldo Impacta en la torre Inhibidor de top Sacrificio Por parte de Upset Yo no sé Si pueden terminar Porque los death timers Son los que son Pero el Heraldo Golpea la torre Va golpear Lo quiere impedir Armut Pero fíjate Wunder que sale Y espérate Y ya Y otro Se queda 60 vidas Lo corta finalmente El turco Pero puede ser partida Quiere acabar el equipo En menos de 20 No es el minuto 20 Ni siquiera Veremos si lo puede conseguir El buen Heraldo Cuidado con Wunder Está acabando la partida 19 minutos Y 30 segundos Vaya estompeada Ni 20 minutos Ha aguantado El equipo De Mad Lions A Fanatic La partida Más rápida De todos los players De todo el año Posiblemente La LEC Menos de 20 minutos Que partida Acabas de presenciar Y que estompe Sobre un equipo De los leones Que no sé Cómo les puede sentar esto No ha habido Color en la partida La composición De Fanatic Ha empezado por delante Y ha arrollado A los leones Desde el principio Hasta el final Un final que no ha llegado Muy tarde Han sido 19 minutos Y 30 segundos Como comentaba Mellado Un golpe durísimo Porque además Hay que recordar Que Mad Lions Escogía al lado En esta primera partida De la eliminatoria Se van a tener que recomponer Mucho Pero nosotros chicos Que nos vamos a una pausa Y hablamos un poco más De esta partida Que igual el pospartido Dura más Que lo que han jugado De esta partida 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 Mad Lions Hombre desde luego Que Fnati parece Que viene con ganas De asegurar el billete A Malmo Y con un poco de suerte Asegurar el billete A el Main Event Del Mundial Pero para eso Tiene que ganar A Mad Lions Y también a Rogue El próximo sábado Ya luego hablaremos De las posibilidades De una final Suponiendo que sigue En el momentum Porque ahora Ya sabemos Que los mejores de 5 Son largos Y puede cambiar la tendencia Lo que pasa Es que Mad Lions Tiene muchas cosas Que plantearse La composición Para mi Muy orientada al Snowball No has estado por delante En ningún momento De la partida Con lo cual No has podido jugar Arriba Con el primer ganqueo Te han destruido Las escaramuzas Tus ultimates No han valido Para prácticamente nada Esta por ejemplo Que utilizaban El primer cooldown De la definitiva De Nocturne No ha servido Para nada De darle Dos kills a Fnatic Y tú te quedabas uno Y esta jugada Aunque sí que sale bien Pierdes muchísimo tiempo Es el teleportar De Niski La definitiva de Niski Pierdes un montón de tiempo Te sale bien Porque el Joya Encuentra una definitiva Encima de Humanoid Y lo sacas de la teamfight Si no Eso habría sido todavía peor Y mientras tanto Esta Fnatic Haciéndose tus campamentos De la topside Con lo cual el Joya Se queda por detrás A tu top laner Y el heraldo Que luego el heraldo Lo usan para tirar La torreta del carril central Y si Nocturne No puede ganar la Prío Y no puede rotar No puede hacer demasiadas cosas Por desgracia para maldallos Mellado En cuanto han empezado A encontrar Estas escaramuntas Llevan tan por detrás Que explotaban No, desde luego No pueden hacer absolutamente nada La partida que Yo creo que también Se ha podido decidir un poco Con ese pick de Nocturne Que no ha terminado de cuajar No ha tenido ni impacto En la silence Ni tampoco ha tenido Impacto en la propia línea Que si que es cierto Que incluso veíamos Como en ciertas rotaciones Consigía llegar un poquito Antes Nisqy Pero no servía para nada Y para mi Lo más importante de aquí No lo estamos hablando El nivel de Razor Que está siendo brutal Que locura Podríamos estar hablando Ante posiblemente A lo mejor la gente Se ve Bueno quizás me venga arriba Pero posiblemente El mejor jungla de Alec A día de hoy En estado de forma Creo que está siendo Posiblemente De momento Ya lo hemos visto Mejor que el Joya Y lo que estamos viendo De los play-offs Para mi sinceramente Está siendo Si no el mejor El top 2 A ver Con permiso de Jankos Yo te diría también Un poco con permiso de Jankos Es que es muy fácil También te digo Cuando un equipo Que arrolla tanto También como el G2 Pues que todo funcione Y que todo al fin y al cabo Lo extrapole si digas Que es de los mejores Pero para mi sinceramente Sobre todo Viendo como se ha echado El equipo a las espaldas Sobre todo la serie Contra Estel Como jugó contra Misfits Y como lo ha hecho En este primer mapa A priori Contra el mejor jungla de Alec Como todos decíamos Que era el Joya Pues yo creo que le deja Muy buena situación A la Razor Yo creo que Maldaios tiene que venir Ahora a la siguiente partida Con un planteamiento diferente No sé que lado escogerán Ahora Porque tienen la elección De lado Pero tienen que Ver que quieren Y como quieren castigar O sea No puedes meter Todos los huevos en la cesta Por ejemplo Si que es verdad Que Nila En algún momento de la partida Podría haber sido algo Pero es que Se ha acabado la partida Antes de minuto 20 Es como Unforgiven Ha tenido una buena ulti Y aún así Ha explotado Ese primer mapa Y yo creo que han dicho Vamos a jugar la carta De Nocturne Ni la Yumi Que puede funcionar muy bien De cara al midlane game Exactamente Y luego ya Vamos a ver Porque son los típicos picks Sobre todo el Nocturne Que si te funciona Y no tienes un plan De partida contra él No sabes muy bien Cómo ejecutarlo Le fuerzas un ban Al equipo rival Pero tú de verdad Crees que esto es algo Que sea relevante Para un equipo de fanáticos Que ya ha jugado 5 mapas Contra un equipo Que ha jugado exactamente Esta misma composición Esa es una de las cosas O sea Puedo entender lo que sea En plan de Oye hemos probado esto Nos ha funcionado en el screen Vamos a sacarlo en el primer mapa Ha salido mal No pasa nada Es un mejor de 5 Tenemos segundo Tercer Cuarto mapa Si ganamos alguno Quinto mapa Si ganamos 2 Está bien la cosa No pasa nada Pero no creo que vayas a pillar A Fanatic de sorpresa Después de haber jugado Contra Excel Durante toda la semana pasada Es verdad que Es un pick un poco extraño Nila Y que mucha gente Que no sabe jugar contra ella Porque apenas hay gente Que la está utilizando De hecho Excel decía Que muchas veces ellos Eran los únicos En sus entrenamientos Que estaban probando el personaje Si que es verdad Que poco a poco Parece que va apareciendo más Especialmente con sinergias Con Yumi O sinergias con Sejuani Pero yo creo que Esto no ha sorprendido Para nada a Fanatic Creo que ya vimos En la serie contra Excel Precisamente que Fanatic Con Lucian Nami Le revienta la prioridad A Nila Al principio de la partida Al menos Y que luego dependes De los all-ins Y además de eso Pierdes en presión En el medio Por el matchup Y pierdes presión En la top lane Porque han gankeado a Armut Han matado a Armut Y lo han dejado por detrás Es que no puedes jugar No puedes jugar exactamente Nos dicen que Maldaios Va a repetir desde el lado azul Lo esperábamos Lo estábamos comentando Veremos si vienen Con un planteamiento Totalmente diferente Un poco diferente Sobre todo por eso Porque no tenías Prácticamente impacto En la partida Después de Segan Que la parte de arriba Chicos Volvemos a la vuelta de la pausa Con el segundo mapa De Umo 5 Entre Maldaios y Fanatic Hasta ahora